Sin problemas de espacio. StarTag Digital. El teléfono móvil digital más pequeño del mundo, que lo comunica con toda claridad, la mayor cobertura y la velocidad que requieren los tiempos actuales. StarTag Digital de Motorola. Le espera en baja celular el poder digital que crece en el tiempo y en el espacio. StarTag Digital de Motorola.